...que hay planes de trasladar 3 millones de haitianos hacia la República Dominicana, lo cual no va a ayudar a la... Pelegrín, ¿no sería caso que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá tendrían que ver con este problema para llevar a la República Dominicana a la desestabilización democrática? Mira, yo he sido muy claro y lo repito. Hay una vieja alianza en Estados Unidos que involucra a elementos de la vía por ahí ya en Estados Unidos. Que están aliados al poderoso grupo de los afroamericanos, el caucus afroamericano. Y que a su vez tienen una alianza con los sectores más radicales del partido demócrata. Lo dijo ya el senador Marco Rubio. Y allá es cuando estuvimos en Huásico. Algunos legisladores nos lo dijeron con toda claridad. Entonces, esa gente tiene una idea de que los problemas de Haití hay que descargarlos del pueblo dominicano porque así es que quieren hacerle justicia a Haití. Y eso no es aceptable. Creer que pueden desplazar, anular, aniquilar al pueblo dominicano para hacerle justicia a Haití es provocar un defecto para la misión. El problema de la misión. Porque la misión original no ha podido ser. Se suponía que Kenia debía haber desplegado un defecto para hacerle justicia a Haití. Lo mismo de los otros países y lo que hemos visto es que no no ha podido desplegar los otros países. Han mandado contingentes militares o policiales. Lo minúsculo y lo más grave lo decía Antonio Guterres es que los fondos para solventar esa misión que se ha sostenido están lejos de aparecer. Y lo criticaba ayer precisamente, ayer, que hay muchos recursos para rescatar bancos, pero no hay fondos ni siquiera para mantener un orden mínimo de paz y de estabilidad. En un Haití que está siendo castigado por la violencia de grupos criminales. Entonces, es muy difícil en ese contexto pensar que va a haber condiciones para la paz en Haití suficientes que garantice una regresión a un diablo. Eso es más difícil porque no lo debemos olvidar que estamos en un contexto de guerra mundial híbrida. De un contexto regional de alta polarización que se ve en Sudamérica. Y internamente en Argentina la situación sigue con muchas contradicciones. Entonces hay realmente muchos motivos de preocupación. De preocupación porque República Dominicana también está siendo desestabilizada. La paz es el truco de la justicia y de la verdad. Entonces, la verdad es que no se ha cumplido. No se ha cumplido con el pueblo a Haití. Que ahora mismo está sufriendo los efectos terribles de la violencia terrorista. Y lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Expulsión de población. Ahora, en República Dominicana presionado por poderes internacionales que se encuentran en Estados Unidos o en otros ámbitos de la comunidad internacional. Hay una tendencia a descargar la crisis de Haití en República Dominicana. Lo cual es una profilidad justicia. Porque así ni se resuelve el problema de Haití y se desestabiliza la crisis. Claro, esas fuerzas que están conjuradas en esos planos. Ya lo dijo el senador Marco Rubio. Yo lo decía, pero decían, estos son extremistas. El senador Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Senador, miembro, ranking member del Comité de Relaciones Exteriores decía que hay planes de trasladar 3 millones de haitianos hacia la República Dominicana. Lo cual no va a ayudar a la estabilidad y a la paz en la isla de Santo Domingo. Por el contrario, no va a trajer un mensajario de guerra. Tienes que decirlo con claridad. Porque a veces esos poderes se confunden. Cuando tienen la percepción de que los dominicanos se van a someter y van a aceptar eso, sin consecuencia, están equivocados. Después vienen los conflictos y se están preguntando, ¿pero por qué están peleando? Y después vienen el plan de pacificación. Hay que ser justo. Haití necesita un esfuerzo serio, que no lo había, de rescate, de reconstrucción, de pacificación, de darle un futuro nuevo en Haití. Y nosotros somos los más interesados después de los haitianos que quieren su país y que eso suceda. Pero no solamente por solidaridad, sino por nuestro propio interés. Porque si sigue llegando por la zona haitiana a la República Dominicana en la forma que está llegando y afectándose los servicios públicos esenciales del Estado Dominicano, es cuestión de tiempo para que calle. Pelegrín, ¿no sería caso que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá tendrían que ver con este problema para llevar a la República Dominicana a la desestabilización democrática? Mira, yo he sido muy claro y lo repito. Bueno, hay una vieja alianza en Estados Unidos que involucra a elementos de la vía por Haití en Estados Unidos que están aliados al poderoso grupo de los afroamericanos, el caucus afroamericano, y que a su vez tienen una alianza con los sectores más radicales del partido demócrata. Lo dijo ya el senador Marco Rubio y allá es cuando estuvimos en Huásico. Algunos legisladores nos lo dijeron con toda claridad. Entonces, esa gente tiene una idea de que los problemas de Haití hay que descargarlos del público dominicano porque así es que quieren hacerle justicia a ellos. Y eso no es aceptable. Creer que pueden desplazar, anublar, aniquilar al pueblo dominicano para hacerle justicia a ellos es provocar un defecto para ellos. Le estamos diciendo, por eso hay que hablar fuerte y duro, pero la verdad por delante. No hay solución dominicana en el gobierno de Haití. Sí debe haber una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Nunca se ha intentado. Y República Dominicana es el país que está más interesado y que más puede y debe operar en la solución internacional de los problemas de Haití en Haití. Desde la comunicación, ¿cómo se afecta a la paz? ¿Cómo ambos países contribuyen? Los periodistas, los comunicadores... Mira, lo más importante sería que el mensaje de paz se cimente en la verdad. Nosotros no podemos seguir hablando de problemas migratorios, de problemas de derechos humanos, cuando hay un problema internacional, una profunda implicación de seguridad nacional. que no saben todo el mundo. ¿El país empezó a comportar? No, no, los problemas, el drama de las personas es dramático, es duro, pero está el drama de las naciones. Haití ha sido descartado por los poderes de la nación. Es un estado colapsado, es un estado fe...